shingekianos como andan hoy voy a reaccionar al capítulo número 9 si 9 de shingeki no kyojin o attack on titan como quieran llamarlo y uff que capítulo 8 tuvimos Eren el gran Eren el mata violadores está vivo vivito y coleando aparentemente no se estaba manejando a un a ese titan con la nariz larga así que empezó a quedar atrompadas a todos la verdad no entendí muy bien aparte sigue teniendo su brazo su pierna que se lo habían mutilado así que no entiendo nada y quiero ver ya este capítulo hoy vamos a reaccionar a el paradero del brazo izquierdo la batalla de trost parte 5 esa será la saga la batalla de trost la verdad no sé pero bueno basta hablar basta de introducción voy a reaccionar al capítulo número 9 de shingeki no kyojin acompáñenme esto ya lo había visto no esto es viejo supuestamente porque aparte está eren así todo bien no creo que sea ahora what the fuck Ay, loco, esto es lo que siempre me pierdo, boludo Tengo memoria de corto plazo Ah, ok, cada vez que van a explorar 30% de ellos muere Ay, boludo Turbio Mirá, boludo Boludo Boludo, estás masticando como si fuera un palillo, boludo El Capitán Levy ¿Qué? Oh, yo sé quién es Ah, ya que estaba antes Oh, boludo Esos que están serios, boludo Me den confianza, como mi casa, boludo Oh, viene ese corte Épico Ay, si tan solo tuviera el pelo blanco ¿Y ese bigotudo? Don Ramón Uy Bueno, ven, ahora yo estoy perdido No sé Uy, porque lo vi antes a él, así todo bien No explica si pasó tiempo, si es antes Esto es lo que no entiendo Tal vez lo expliquen después Oh, boludo Re serio, boludo ¿Cómo se llama ese? ¿Leri? No, Levy Levy han dicho Oh Ay, Dios ¿Cabe esa bocha de lado? Oh No, amigo Re peor el guacho este ¿Cómo era Levy? Che, como que se queman ellos cuando se caen, boludo Mirá, ¿por qué se queman al toque? Yo pensé que los quemaban ellos ¿Cómo? ¿Para que no quede rastro? Oh, ¿este fue el que estaba masticando antes? Palabras del gran capitán, Levy Este es el personaje que todos me decían, boludo Me decían, va a aparecer un personaje re pierna en el capítulo 9 Debe ser este Oh, tiene re pinta de crack, amigo Eh, tienen esa capa encima súper épica, boludo Descanse en paz Rubio de pelo largo Ah, Levi Bueno, Levy Ah, ¿ves? Ven, ven Era antes Era un ratito antes ¿Ves? Ahí está ¿Ves? Ahí se le cayó el brazo ¿Y por qué lo tenía después, boludo? Eren Ah, ¿te van a explicar? A ver, a ver Eso es adentro del titán Sí, sí, a ver No, guacho Returbina, boludo ¿Y por qué quedó vivo él? ¿Y los demás no? ¿Por qué lo tragó sin masticarlo? No sé Boludo, me dan mucho miedo esos bichos Ah, hay uno vivo ahí Ay, no, boludo Puta madre, me quedas ahí llorar, boludo Anime del orto Ah, re turbio Uy, ya muerte, boludo Fue fea Ay, me agarró piel de pollo Pero, ¿cómo hace para vivir, boludo? No entiendo cómo va a ser ahora Príguenlo, puto No me hagan así Ah, sí, fue ¿Y qué onda, boludo? Mirá, salió la mano de ahí Nah, pero está bien O sea, me tiene que explicar cómo hizo eso Por Dios Claro, y ese era él, entonces Ah, ok No agarró a un titán Y lo empezó a controlar O sea, salió él así, boludo What? Ay, mirá, hice una cucaracha Aparece, boludo Y ahí fue cuando lo hizo verga Ahí fue, perdón Ahí fue cuando empezó a hacer mierda a todos Creo Qué asco, boludo Qué asco, boludo Ese sí que es deforme ¡Boom! Mirá, a ver si Bebé, boludo, parece Ah, mirá, estaba sin la mano todavía Ah, mirá, estaba sin la mano todavía Ay, boludo Tremendo ¿Eh? Eso es ahora, eso es ahora Ay, la cara Qué miedo Eren, volvé Ay, volvió Ay, mi casa ahí, Eren Pero no a ustedes Pero no a ustedes, mongolos A los titanes, giles Pero, guacho, son giles, no ven que los ayudo Forros Ah, no sabe lo que pasó, Eren No se acuerda de nada, ¿no? Ah, a ver, ahí van a explicar Ellos sí vieron lo de Eren A ver Si, estaban Reiner ese y todos los demás, boludo La chica papa Ah, sigue habiendo esos bichos, boludo, ahí Ah, ok Pero esos no pueden romper todo Pero, guacho, qué están hablando, amigo Ese parece a mí, pero flaco Y cuando tenía barba Pero, o sea, se asustaron por lo que decía A ver O sea, lo vieron destransformarse entonces y todo Amigos, son regresivos, loco Ah, bueno, claro Bueno, igual sí, se entiende, guacho Ok, lo vieron, ¿ves? Pero mi casa, protegelo, boludo Empezá a romper ahí cabezas, boludo Está re cagado ese, boludo Ah, ese estaba arrepiado, ese titán Tenía el pelo blanco Eso me gusta, no los deformes, eso Tiene una panza más grande que la mía Eh, eh, no lo mate, guacho No lo vayas a matar, eh Pero no vieron que los ayudó Mierda, esa cara que puso Ah, se acabaron todos ahora, puto, ¿no? Su talento es equiparable de 100 soldados La gran Mikasa Y de Armin no dice nada, pero bueno Está bien, me cae bien Claro, quieren, no entiende nada, guacho ¿Y por qué sigue teniendo los brazos y la pierna? No entiende nada el pibe, boludo Ah, el pechaco fue un sueño, miren Claro Oh, eso es lo que pasa con los titanes Ah, verdad, también se pueden regenerar No sé que era especial, pero no Claro, es como un titán ¿Pero por qué, loco? Explíquenlo Respondió, soy humano ¿Qué hace? Eh, no, vigilante No lo mandé a matar No, guacho, no sé qué iba a decir Bueno, ok Oh, el padre Ah, verdad, que le dio eso, boludo Uy, guacho, no entiendo ¿Eh? Inyección Ay, guacho ¿Y sus recuerdos te enseñarán a usarlo? ¿Qué? O sea que el padre le inyectó algo en su momento O sea, lo que le inyectó el padre Ay Guacho, no, qué intriga Ah, se va a transformar otra vez ¿Qué? 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 ¿Qué hizo, abuelo? ¿Se mordió? ¿Y eso? ¿Y se transformó en algo? ¿En qué se transformó ahora? ¿No es? ¿Eh? Hay huesos ¿Qué? ¿Qué? Guacho, ¿qué era se transformó? ¿Qué acaba de pasar, boludo? O sea, no A ver A ver Por el padre Por el padre fue que él se puede transformar Ok Pero ¿Por qué ahora es otra cosa y no la de antes? What, boludo No Otro anime que es muy impredecible Que no entiendo nada Yo pensé Que él no iba O sea, que no iba a tener poderes en algún momento Sino que iba a tal vez No sé Tener alguna espada mejor O No sé No sé Qué es lo que pensé Pero jamás me imaginé Que él se iba a poder transformar en titán En un titán Y menos O sea, en varios Guau, viejo No sé No entiendo nada Y mejor La reintriga Para el capítulo 10 No sé Guacho No sé Qué decir Tremendo Tremendo Y la cena Cuando está ahí Dentro del titán Que la mina está ahí llorando No Horrible Guacho Y no entendí nada Lo cual me encanta Y nada Viejos Gijardas Shingekianos Hasta acá mi reacción Al capítulo número 9 De Shingeki no Kiyoshin Si les gustó Y quieren más Por favor Denle un like a este video Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme en mis redes sociales Que están en la descripción Del video Y si pueden Suscríbanse Tremendo anime Viejo Saludos